Se encuentra bajo arresto un hombre en conexión con un homicidio en Collinsville. Levi Cobbler, que besó a algunos miembros de su familia el haber asesinado a una persona el pasado jueves. Cobbler se encuentra bajo custodia de la policía, sin embargo, aún se desconoce el motivo por el cual se cometió este crimen. Un hombre de Tulsa se encuentra detenido por extorsión y robo. Jerry Kent se encontraba en el baño de una gasolinera cuando robó las llaves del vehículo y el celular de la víctima. Minutos después, utilizó el celular para comunicarse con la víctima pidiendo dinero a cambio de la propiedad robada. Tras llegar a un trato, Kent fue encontrado por los agentes caninos del departamento de policía en lugar de la víctima. Las escuelas públicas de Saltwater están advirtiendo sobre fraudes que están ocurriendo a través de páginas en línea. Según ellos, se están vendiendo boletos para eventos deportivos que no existen. Por lo que se recomienda revisar la página oficial de la escuela para verificar la legitimidad de un juego antes de pagar por uno de esos supuestos eventos.